La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara y la productividad de la representación popular mexiquense, la Cámara de Diputados. Y la verdad es que cuando se trabaja poco, pero además se trabaja en cuestiones de este tipo, pues sí, como que sale medio, no se entiende mucho que le den prioridad a una cuestión como esta. Yo creo que es una iniciativa que no presentó el gobernador, ¿no? ¿Quién la presentó? Sí, la iniciativa la presentó el grupo del PAN, la legislatura local. Pero bueno, el PAN argumenta que esto es para dar a cada evento la relevancia. La verdad es que, bueno, el 5 de septiembre, aparte de ser el día del informe del gobernador, también cuando la legislatura llega, se instala el 4 de septiembre, pero inicia funciones el 5. Y ese es el día también de inicio de su primer periodo ordinario, cada año, y es el periodo más importante. Entonces ellos quieren darle la importancia, supuestamente, pues a ese evento. Porque efectivamente siempre quedaba en segundo plano, nadie se acordaba de que la legislatura iniciaba labores, porque pues era el día del gobernador. Aunque este caso tiene que ver más que nada con las políticas informativas y analíticas de los diarios, no tanto de la fecha en sí, porque efectivamente el gobernador asiste a la Cámara, pero la Cámara también inició la apertura de sesiones, sus trabajos ordinarios. Y la verdad es que siempre, pero no solamente en la Cámara, esto ocurre en todas partes, pero en la Cámara es muy notable, por eso quisieron cambiarlo, porque al final de cuentas, al día siguiente de que rendía su informe y que se instalaba la Cámara, poca gente sabía que la Cámara comenzó sus trabajos. Y en cambio todo el mundo sabía qué es lo que decía el gobernador, qué es lo que había hecho, porque coincidían y se daban en el mismo escenario, pues, en la legislatura. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista a lo mejor sí tienen razón, ¿no? Pero también había que verlo en todas partes. El gobernador va a un evento donde se tratan cuestiones muy importantes de especialistas, de técnicos, todos los periódicos sacan lo que dice el gobernador, independientemente de que no sea lo más importante, pero esto ha sido desde siempre, no solamente como en Herubiel Ávila. Sí, la verdad es que, bueno, el PAN tenía sus razones, por eso lo planteó, ya se hicieron los ajustes, finalmente al gobernador también le conviene, él puede elegir el día que quiera, porque pues esto, el hecho de que fuera el 5 de septiembre, evidentemente obligaba a que así fuera sábado, domingo, cualquier día de la semana, ese día ya era exclusivo pues para el informe, ¿no? Y igual para los diputados, el inicio de su periodo ordinario o el inicio de sus funciones. Pero yo creo que también por ese camino y con esos mismos criterios que son entendibles pues desde el punto de vista quizás humano, porque todo el mundo no quiere trabajar sobre ello, sobre todo los políticos, trabajados hoy y domingo no se les hace, no consideran que es saludable, pero con esos mismos criterios más tarde van a decir que también inicia el gobernador el primer día hábil, ¿no? De cada 15 de septiembre cuando termina el sexenio del otro, porque la verdad que yo no le veo razón de verdad que se legislara para eso, pero en fin, pues ya está, tampoco es negativo, hay legislaciones, hay leyes o incluso reformas que sí tienen consecuencias a veces negativas para la sociedad, pero hay otras que ni fue ni fano, en este caso creo que esta es de esa, ¿no? Sí, aunque bueno, también hay que admitir que hay algunos ciudadanos que opinan que sí es importante la fecha porque ya se habían acostumbrado a que el 5 de septiembre pues será el informe del gobernador y que pues incluso hasta la agendaban, dijo una señora, ¿no? O sea, que ella estaba muy atenta a lo que hace y que pues al menos les tienen que informar porque finalmente tienen todo su derecho, por supuesto, los ciudadanos de saber cuándo va a rendir su informe el gobernador y bueno, de acuerdo con la ley que se modificó, se estableció que 10 días antes se tiene que dar a conocer a la legislatura y por supuesto pues la legislatura lo va a difundir. Yo creo que también tienen razón algunos de los que comentaron ahí en el sentido de que importaba más que nada el contenido, lo que dijera, no tanto la fecha, no tanto el día, sino que más bien lo que debería informar y cómo debería informarlo y efectivamente eso es importante porque muchas veces no se informa todo lo que ocurre. Cuando van a la cámara, los gobernadores generalmente lanzan un discurso y dan cifras generales muy vagas, que no precisan pues, nadie puede inferir de lo que dice el gobernador y en lo que se difunde lo que dice el gobernador en la cámara, qué fue lo que hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si hizo suficientemente, o quedó abajo, hizo su ejercicio, o se sobregiró, en fin, eso no se puede saber a partir de lo que dice el gobernador en la cámara. Sí, por supuesto, es solamente un mensaje finalmente lo que hace. Después se va a un acto solemne que lo organiza con su gente, un acto meramente prista, donde tiene invitados especiales y pues ya rinde un mensaje más amplio. Incluso casi siempre, la verdad es que la nota no siempre es el informe, porque pues se supone que ya sabemos todo lo que se hizo, sino el anuncio de lo que va a hacer. Entonces en realidad ya no es tanto el informe, sino la proyección, las propuestas que tiene. Yo creo que los gobernadores además deben de abandonar esa autosuficiencia, esa autocomplacencia en sus informes, e introducir quizás aspectos de autocrítico, porque muchas veces, bueno, los gobernadores siempre hacen lo máximo, siempre los logros son relevantes, trascendentes, históricos incluso, y si vemos las condiciones de vida de la comunidad mexiquense, casi 16 millones, pues cuando menos la mitad está muy mal. Sí, la verdad es que tampoco se han visto avances sustanciales cuando uno recuerda así como que en cada sexenio qué hizo cada mandatario estatal. Lamentablemente a veces no hay mucho que recordar en cuanto a obras, acciones, casi todos quieren hacer obras de renombrón, obras que se vean. Lo demás como que siempre queda como algo secundario, y lamentablemente pues los programas sociales están hechos para aminorar en algún momento el hambre, la pobreza, pero no para apoyar a esa gente a que salga de su situación. Yo creo que sería muy útil que los gobernadores informaran, por ejemplo, los avances de cada programa, tanto en avances físicos, de obras o acciones, pero también lo que aplican a esos programas, qué tanto se gastó, si lo que se gastó corresponde a las metas, a los porcentajes de avance, o no, eso sería muy importante. Así es, pues ya estamos a poco tiempo de saber primero cuándo va a ser el informe y después de conocer qué va a informar el mandatario estatal. Así es. Vamos a un corte y volvemos.